Todo ha surgido como un reclamo que los constructores de empresas encargadas de fraccionar viviendas en varias partes del estado de Aguascalientes han construido en zonas donde debe de ser conservado como zona natural. En el caso particular como se encuentra el Arroyo de los Cobos, es una zona donde los constructores han puesto la mirada para fincar y crear naves industriales. Cercano a este sitio ya se declaró el área como un microparque industrial donde aparentemente se cubrirán 122 hectáreas de terreno para realizar su proyecto. Esto se nota muy marcadamente en el caso de aquellos sitios donde la gente prefiere acudir para tener un rato de esparcimiento o bien de relajación con la familia. Pero lo más delicado ha sido que no cuidan el área y la destruyen, más aún el caso particular de los constructores que no les importa la devastación de áreas verdes rompiendo árboles convertidos en pulmones naturales, pero aquí cabe destacar que no es tanto lo que ellos hagan, sino lo que la autoridad gubernamental se lo permita. Con imágenes de Jesús Hernández Paninformativo, Jesús Peralta Medina.